Hola, bienvenidos todos a mi canal. Esto es Carmen en azul y rosa y hoy os traigo un vídeo sobre las revistas de noviembre. Bueno, solo me he cogido dos y han sido pocket. Me he cogido la woman esta que me la cogí ayer y la glamour que me la he cogido ahora esta mañana. Yo no me gustan especialmente este tipo de revistas, me parece que son excesivamente caras y que luego, a ver, no porque sean caras en sí, sino porque luego el contenido que traen a mí no me resulta interesante para el precio que tiene. Entonces, yo estas revistas me las suelo coger de vez en vez, dependiendo de los regalos que traigan. Entonces, bueno, como os digo, me he cogido estas dos porque los regalos me interesaban y os las quería enseñar. En ambos casos son la pocket, me ha costado cada una 2,50, ¿vale? Entonces, la woman, lo que traía de regalo, bueno, de cosas de dentro, os juro, yo he hecho un vistazo por dentro y a mí me parece todo paja pa'l burro. O sea, yo no encuentro nada interesante, ningunos reportajes, así como mucho, pues eso, si yo me compro, yo qué sé, 6 revistas al año, de 6, puedo reencontrar un reportaje que me interese. Pues lo que me pasó cuando me cogí el bolso, que venía una entrevista a Elizabeth Benhamen, que me pudo interesar, os dejo por aquí también, que fue, me parece, que regalo de revistas de mayo. Pero bueno, entonces, esta me la he cogido porque venía este maquillaje en polvos de maderas de oriente. Bueno, en este caso había varios tonos en mi kiosco y yo me he cogido el tono Alhambra, que parece bastante oscuro, pero a ver, le llevo puesto y en realidad, bueno, es como muy parecido. Aquí parece mucho más oscuro que el tono de mi piel, os lo enseño ahora. Bueno, estos me parece que están muy bien, estos cuando los compras en la tienda no es lo que vienen costando, como dice, eurillos, una cosa así. Los venden en droguerías de estas que venden cosas más antiguas, estos de maderas de oriente también los tienen en el corte inglés. Pero bueno, por 2,50, los han sacado varias veces, yo tuve hace años, hacía mucho que no tenía y me ha apetecido cogérmelo. Bueno, te viene con su esponjita, y como os digo, le tengo usado porque ya me lo he puesto esta mañana. Os viene así con el plastiquito protector y el tono es este. Desde luego, es como bastante, o me parece a mí, bastante más clarito de lo que pone ahí en el alhambra. Pero bueno, os hago un poco el sos también para que veáis, pero mirad, en el dedo es que con mi piel va fenomenal. No es muy cubriente, no es muy cubriente, pero a ver, si queremos un maquillaje ligero que tampoco te agobie mucho, a mí me hacía ilusión, bueno, me lo he cogido por 2,50. Bueno, este ha sido con la Woman Pocket, ¿vale? Luego, con la Glamour, os cuento, con la Glamour Pocket, que también me ha costado 2,50, lo mismo. Bueno, esta, por lo menos, los reportajes de dentro, como os digo, así ojeando un poco, yo no he encontrado ninguno que me haya hecho gracia. Lo que sí por lo menos viene, pues con una pequeña muestrita de estos que levantas y viene la toallita debajo, de la Biabel o de Parfum, ¿vale? Entonces, bueno, esta venía, la dejo aquí, venía con este Rimmel, ¿vale? Os digo, yo generalmente, para el día a día, utilizo este, el Rock & Volume de Mercadona. Este me parece que ya está descatalogado. Os quería haber hecho un vídeo y ya, para cuando me he querido poner a ello, ya le tengo bastante gastado y ya no es igual. Sí que tengo preparado un vídeo del Maxi Volume, que os lo subiré en cuanto pueda, en breve, en un par de semanitas, así os lo dejo ya subido arriba. Pero bueno, el Rock & Volume este le utilizo para todos los días, cuando no quiero que sea, porque no te deja como el otro, ¿eh? Te levanta la pestaña y a mí me parece correcto, pero sí que es cierto que, bueno, me parece para diario. Este viene así, ya que estamos, os enseño un poquito. Este viene con el gupillón, siempre saca como mucho producto ahí, viene con el gupillón así, y este me parece que cuesta 3,50. Yo ya en Mercadona, este no le encuentro, o le han cambiado de nombre o algo, pero este no le encuentro. Entonces, bueno, este tampoco, pues eso, para día a día, tampoco me está gustando especialmente. Entonces he dicho, bueno, como le queda poco, antes de abrir uno de estos otros que te dejan el pestañón enorme, y me digo, voy a probar con este, por 2,50 que me venía en la revista, voy a probar con este. El packaging me ha parecido súper bonito, y este pone que es Murisin Máscara. Aquí pone, y esto pone que es de Beutaneo Beauty. A ver si me lo quiere enfocar. Vale, entonces, abrimos, no me digáis que el packaging no es bonito, y viene así. Así, entonces, yo no lo he visto nunca por dentro, lo tengo sin abrir, como podéis ver. Y este, no sé cuántos trae, bueno, abierto 6 meses, no pone los mililitros. Bueno, aprovechando que estamos y no llevo rímel, os lo enseño. Lo abrimos, cuesta un poco salir, viene así. Os enseño también el gupillón. Estos yo creo que algunas veces han venido por alguna revista, pero de las que son más caras. Yo de estas de 2,50 no lo he visto nunca. Entonces, venga, vamos a hacer, ya que estamos, bueno, me parece, para todos los días, como tengo el otro, no huele a nada, no noto yo olor. Para todos los días, como tengo el otro, me parece correcto, para diario. O sea, ya para un, si quieres ir más maquillada, más preparada y así. Y bueno, a ver, la verdad es que las levanta bastante, voy a dar la luz, a ver si así se aprecia mejor. Las levanta bastante, pero sí que es cierto que no las espesa mucho. Según lo que veo aquí, que no tengo espejo, ¿eh? Lo estoy haciendo directamente en la cámara, que no tengo espejo, pero bueno, sí que me parece que las levanta. Y es decir, bueno, pues para diario, que tampoco quieres ir, como te digo, si no vas muy maquillada, como es mi caso, que es un poco corrector de ojeras y poquito más. Me parece que esto sí que te hace un apañito, correcto. Oye, no, pues no está tan mal, ¿eh? No está nada mal. No sé, luego ya me miraré en el espejo, ¿eh? Pero a ver vosotras, no sé lo que opináis. Bueno, pues este, que para uso diario por ese precio, me parece estupendo. Mañana llevaré a las revistas al trabajo, las repartiré entre las compañeras para que las echen un vistazo en su tiempo libre. Y porque yo, lo que he visto la de ayer, como os digo, nada, y esta que acabo de llegar la venía ojeando por el camino, tampoco es que me haya parecido ningún reportaje interesante. Pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así, darle a like. Si no me conocéis, os animo a suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.